Bueno, tengo varias informaciones para este último bloque, esperamos que podré cumplir con todos. Primero quiero refrescar un poquito más lo que nos decía en el primer bloque un televidente. Néstor Olmos nos avisaba que a su vez que informemos a la gente que normalmente baja a Río Pintos para disfrutar del río justamente, de la bajada del lugar, de la naturaleza. Bueno, lamentablemente debido a las lluvias que hemos tenido el día martes, miércoles, se ha lavado nuevamente ese camino, luego del camino de la parte del empedrado que nosotros le llamamos, que es la bajada de Río Pintos. Bueno, esta parte que es literalmente el cauce de Río, que cuando llueve bastante fuertecito se lava por completo y queda esto. Este es el camino, hay que tener mucho cuidado. Las camionetas 4x4 sí pueden bajar, no tienen problemas, las motos, en duro tampoco, pero los autitos medianos, los que son muy bajos, tengan suma precaución porque no va a poder bajar. Bueno, aparte nos contaba y me contaba Néstor, ustedes recuerden que hace un mes y medio, dos meses atrás, se quemó esa parte de los quebrachales allá en la parte de Cuchicorral. Bueno, lamentablemente con esta creciente que hubo, ha llevado toda esa ceniza de los incendios y se ha acumulado ahí en ese sector ante Río Pintos. Así que bueno, a tener precaución. Este es un saludo muy grato que voy a dar desde aquí a la distancia porque a su vez esa familia, como tantas otras, nos ven todos los días a la distancia por las redes sociales o por YouTube o por Facebook. Esta, miren, acá este hombre, que es un amigo, a ver, se llama, por acá no tenía el nombre del amigo, bueno, es de Rafaela, provincia de Santa Fe y dice que todos los días ven nuestro noticiero, luego del almuerzo se sientan, almorzar, hacer la sobremesa y ven nuestro noticiero, son de Rafaela, provincia de Santa Fe y nos siguen todos los días. Así que amigos de aquí a la distancia, un saludo y vamos a Argentina, nos decía acá el señor. Vamos a continuar con un poquito más y en esta oportunidad les había prometido también, estuve anoche en el Consejo Deliberante de Capiz del Monte. Larga sesión con la lectura del acta anterior, con la lectura de correspondencia ingresada, después tratamiento de temas por ahí que están fuera del orden del día. Pero en esta parte, hubo un momento tenso cuando trataban el tema de un dictamen que había dado la asesora letrada del Consejo Deliberante. Escuchen con atención, a ver. Que nosotros tuviéramos copia y se comprometió el día viernes, como bien lo tradujo el secretario de este Consejo, en el acta que leyó, donde se le pedía el PDF y usted se comprometió que el día viernes teníamos el soporte en PDF. Resulta ser que un dictamen que tiene, por supuesto que es una opinión y que no es vinculante, pero es el dictamen que realiza la única persona que asesora este cuerpo. La única persona que asesora este cuerpo. ¿Cómo puede ser que incorpore una adenda cuando ya fue presentado y nosotros no sabemos qué contenía el dictamen? Porque el día viernes debíamos haber tenido el soporte en PDF. Y preguntamos, Consejal Landete, usted también, todos son testigos en el grupo. La única que respondió fue la Consejal Bandini, respecto a la reunión de comisión. Y del dictamen respondió usted el día lunes o martes. Pero, hay que ser un poquito más serio. No, no se puede hacer lo que se quiere. Porque nosotros vivimos bajo el imperio de la ley. No puede ser que la asesora presente un dictamen que lo tiene solo ella. Pero... Bueno, mucha presencia de público, de vecinos de Capitán del Monte, por varios temas, ¿no? Uno, porque se iba a presentar en primera lectura, que lo dejaron al final del Consejo, el tema de presupuesto tarifaria, el cual fue votado por mayoría el ingreso de ese presupuesto. La secretaria, una de las concejales, leyó en grandes generalidades el presupuesto y por otra parte el proyecto de la tarifaria. Antes hubo dos pedidos de informes de la propia Consejal Negri, que recién estaba hablando, y a quien la tuvimos aquí, en nuestros estudios hace un par de días, que nos anticipaba de estos pedidos de informes. El primero era con respecto a los carnets de conducir truchos que se emitieron desde la Municipalidad de Capitán del Monte. Bueno, sorprendentemente fue acompañado por el bloque oficialista. O sea que eso se dan 15 días, de aquí más, el Ejecutivo tendrá que responder por esos carnets de conducir en forma irregular. Y por otra parte, también un tema importante de lo que ocurrió el domingo muy temprano con esa muerte de un turista de Capital Federal tratando de hacer el ascenso al Cerro Uri Torco. Bueno, la concejal hizo un pedido de informes también a las autoridades que corresponden y también ese tema lo pasaron a comisión. Bueno, vamos a continuar un poquitito el Mundial, por supuesto. Yo, mientras estaba hablando de eso, estoy pensando en el partido de mañana. Pero por otra parte, lo que le había dicho en un principio, qué lindos partidos los del día de ayer. Croacia con Bélgica que empataron. Marruecos le ganó a Canadá. Canadá quedó fuera. Marruecos pasó a octavos. Japón, partidazo de Japón. Me parece que el último gol que hizo Japón a España ya estaba fuera del límite. Ahí se armó. No, yo la vi claramente. La pelota había salido aparentemente. Bueno, con ese gol lo dejaron afuera Alemania. Otra vez Alemania afuera. Bueno, y Costa Rica un partidazo, como les digo, contra Alemania, que Alemania no la alcanzó. Y en el día de hoy, en estos momentos, está jugando Corea del Sur contra Portugal. Portugal ya clasificado, gana contra Uruguay. Pobre Uruguay tiene que hacer todo para ganar y depender de otros resultados. Esta tarde, vean todos los partidos. Camerún contra Brasil. Brasil, requete clasificado. Y Serbia contra Suiza. Qué lindos partidos todos. Y mañana, por supuesto, nuestra selección a las 4 de la tarde. Con algunos cambios, seguramente, que decidió Scaloni. Bueno, repetimos solamente. Si tenemos el spot publicitario de Fito Maidana de esta noche, mejor. Si no, se los digo que están todos invitados. Por allí Alejo, atento, como siempre todo. Nos va a comentar, entonces, y ayudar con la difusión del spot publicitario. Ayer lo tuve Fito acá. Es muy grato tenerlo Fito. Y encima, adelantó un temite musical de lo que va a ser esta noche. Hoy, 20, 30 horas. ¿Lo tenemos? ¿No? Bueno, tranquilo. Tenemos todo el tiempo. Ahí está. Ahí está la paraquita fija para decirles que esta noche vayan. Tiene un costo de ingreso muy accesible y lo van a ver cantar a Fito Maidana, que está viviendo en Jujuy hace 20 años y que tiene invitados especiales. A todos a disfrutar, entonces, esta noche. Darío Cortés presenta mañana su cierre de... Qué gran músico, Darío. Está en su mejor momento. Espacio Cortés es el concierto de fin de año y nosotros vamos a estar acompañándolos con la difusión y con la filmación completa de este evento. Esto es mañana sábado a las 8 y media de la noche. Estoy casi terminando. ¿Qué me queda, Alejo? Para invitarlos al volei, que este domingo, allí está. Volleyball, Copa de Plata, entrada a 200 pesitos. Es la biblioteca del Club Deportivo de la Cumbre. En la cumbre, este fin de semana, el día domingo. A partir de las... ¿Qué hora? ¿A la noche? ¿A las 22 horas? ¿A las 19? Y va a haber rico bufet. Me anticipan acá que choripanes, sandwiches, de todo y una rica bebida. Bueno, nos despedimos. El clima va a estar bárbaro. Bárbaro, en ascenso a partir de mañana y nuevamente vienen temperaturas altas. Domingo, lunes, martes. El martes recién una lluviacita. ¿Qué faltó? ¿Entradas? ¿En qué entradas? ¿El costo? ¿Cómo? ¿Animal Fest? Sí, sí, tenemos una entradita acá. Llámenos, quien quiera. Acá tengo entraditas. No las vamos a sortear. El que venga acá, primero. Tengo cinco entraditas para Animal Fest. Mañana en el complejo Tierra Deportes. Bueno, nos vemos. Que la pasen bien. Que tengan lindos fin de semana. No las vamos a sortear.